Número de inventario 15BH30063 Es una Dodge tipo Jornay 2009 color blanca En la parte de enfrente observamos que su defensa está dañada Faro de luz de mi izquierda está dañado Cofre de mozol dañado La salpicadera de mi derecha está dañada Su llanta delantera en buenas condiciones Su rueda de cerrón Su puerta trasera y delantera en buenas condiciones Su vidrio El recuerdo retrovisor está dañado La llanta trasera Está un poco bajo de aire Pero su rueda en buenas condiciones La ventanita de atrás De mi derecha está dañada Está roto el vidrio La calavera de mi derecha está dañada También la defensa de atrás está dañada Y parte de la lámina de la salpicadera de arriba Está dañada Su medallón en buenas condiciones Se necesita de stop Las calaveras de mi izquierda Está abretada Se observa en una punta de esquina Está dañada Está abretada Se observa La otra calavera en buenas condiciones La llanta de atrás está dañada Al igual que su rueda Al igual la horquilla Está de fuera La llanta Su puerta delantera y trasera en buenas condiciones En sus vidrios La puerta de atrás está golpeada Tiene un tallón nada más La delantera está en buenas condiciones La salpicadera en buenas condiciones Su llanta delantera es de lado izquierdo Está un poco bajo de aire Pero está en buenas condiciones Al igual que su ring Sus vidrios En el interior Sus elevadores son eléctricos Sus asientos delanteros Del lado Del chofer En buenas condiciones Su tablero Se ve en buenas condiciones Su stereo CD Su luz interior Todo el techo por dentro En buenas condiciones Todo está en buenas condiciones En la parte de adelante Del tablero En la parte de atrás Sus elevadores son eléctricos Sus asientos traseros En buenas condiciones Su luz interior De en medio Está en buenas condiciones En la parte de atrás Observamos el gato En la parte de abajo Nos observa su llanta La salcera En buenas condiciones Vuelvo a repetir Del lado del copiloto Sus elevadores son eléctricos Sus asientos delanteros El copiloto En buenas condiciones Y su tablero El parabrisas Está dañado Les observa Está abretado el parabrisas En el interior del motor Su motor se ve pues Aparentemente En buenas condiciones Y pues completo Observamos su computadora Normal Y por acá Observamos su pila Eso observa su pila Del lado Delantero Del lado izquierdo Del chofer Sus rayadores En buenas condiciones La bayoneta De aceite Está marcando suficiente Nivel de aceite En la bayoneta De lo demás Se ve que está completo Acerta ¿Puesso vengan Su cilogro ¿Cuál pero su cilogro Es originario